Me llamo Noemí Alonso y gracias a mi trabajo como periodista del motor he viajado al mundial de rallies al Dakar en África y he cubierto más de 200 carreras pero no sólo eso he tenido la oportunidad de participar en ellas de estar al volante de auténticos coches de rallies y también en el asiento de la derecha como copiloto a lo largo de estos años he aprendido que los participantes en un rally han de estar en una forma espectacular para aguantar las exigencias físicas si en verano hay 30 grados en la calle dentro del coche son 50 es imprescindible mantener la concentración en todo momento ser rápidos y hábiles y sobre todo deben tener dinero mucho si tu sueño es ser piloto te advierto que es caro ningún equipo va a ficharte si no despuntas primero y para eso debes invertir en un buen coche piensa que uno de los pata negra cuesta unos 180 mil euros o eso confiesa en los equipos por suerte del 4 te lo pone fácil si te falta alguna de estas tres cosas para empezar da igual tu forma física aunque yo entrenaría para intensas sesiones de volante en el simulador puedes complicar el tramo tanto como quieras y si te pasas acabarás sudando real como la vida misma si tu habilidad deja que desear o es la primera vez que te enfrentas a un tramo de rallies existen opciones yo asistí a varios cursos de conducción y copilotaje impartidos por los mejores profesionales aunque dir 4 te propone inscribirte en la academia del videojuego en la que mejorarás tus dotes virtuales al volante rápidamente vamos a la parte del dinero este videojuego te permite gestionar tus patrocinadores para comprar un coche aunque también puedes alquilarlo como en la vida real ve ganando pruebas para que suba tu cuenta corriente y así accederás a vehículos mejores e incluso a los clásicos cuando estés listo para competir escoge un rally de asfalto tierra o nieve y prepárate porque las sensaciones son muy auténticas los paisajes y los sonidos del motor están muy conseguidos te sentirás dentro del coche y lucharás para mantenerlo en su sitio escuchar al copiloto es fundamental como en cualquier rally de verdad este videojuego también te permite probar otras disciplinas como el land rush o el rally cross estos coches derrapan tanto que te convertirás en un maestro del drifting pero las sensaciones más puras las obtendrás en los rallies aunque en tu salón no haya 50 grados